La de mejillas de rosas y largas sensativas De tu techo colorado engasado a tus montanas Que ilusiones te arrancaron bajando en esa cual viva vaga Tu sueño sirve a la patria y te dejó a cuidados Maicito y los ríos y la viva vaga sembrada en su tierrita Esos días al fondo de una quebrada Tu sueño a ver reclamarle Después del tiempo cumplido sin maicito y los ríos Y la viva vaga sembrada en tu tierrita escondida Al fondo de una quebrada Que el músculo del taller En la parte superior, de una quebre vaga ¡Aplausos! La Juan Mamparalita, Margarita, que está grabando. ¡Aplausos! Y para todos los amigos, vamos a dejarlo gritar con su arte. ¡Omar Leye Guillén! ¡Más tarde quiero oír esta canción! ¡Wow! ¡Ay, adelante! ¡Suscríbete, whine, dining, la tienda! ¡Ay, casa de mis alturas! Si tú no la rentabas Corés de esas granas Y en la costa no hay jugada Y la rosa de tus mejillas Se está poniendo hasta la grana Desde cuando antes no es sana Vuelve a su vez A esa cual